Bienvenidos, gente. Ese es el nuevo soundtrack, ¿no? Hoy no traemos soniditos. Bienvenidos, gente, a daros un nuevo episodio de Barriendo la Semana. El programa que apenas se rasuró para grabar a esta hora porque estamos de mañana en domingo y el día de hoy nos acompaña un... una gente que... que me va a acompañar. Una gente que no sé cómo se metió aquí. Una gente encubierta. ¿Qué? No era por invitación. Vienen en vivo de la fiesta. Vienen en vivo, vienen crudísimos y claramente no la estamos conectando. Tenemos con nosotros a 9 de noviembre, 9 de diciembre de Corner Sport. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, conectándola como debe ser. ¿Cómo te encuentras hoy? 9 de noviembre de Corner Sport. ¿De diciembre? 9 de diciembre de Corner Sport. Fíjate que a toda madre porque sí me dejaron salir del asilo. Le di una quebrada. Así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios que viniera hoy, 9 de diciembre en el Corner Sport. Así es. Bueno, pues yo, para los que no me conoces, mi nombre es 9 de diciembre de Corner Sport. Está muy pinche bueno este cafecito. Definitivamente, ¿eh? El teacher lo trajo directamente desde su casa. Trajo seis cafecitos. Seis. Bien, bien cargados. Para que no sepa por qué nos llamamos 9 de diciembre de Corner Sport, vaya el 9 de diciembre al Corner Sport a las 9 de la noche y va a descubrir por qué. Ahí lo esperamos. Exactamente. Puede comprar sus boletos en patitorrosa.com para que usted disfrute, al igual que nosotros estamos disfrutando en este preciso momento. Un show increíble. Y usted como nosotros convierta ese en un 9 de diciembre. Se fijan, si se fijan, es el único güey que no está usando la mercancía. Esa es una señal, ¿no? Ya sé. Bueno, voy a quitar esa toma de... Bueno, para la gente que está viendo esto, les tocó estrenar al fin ya mercancía oficial de este podcast ya existe, totalmente reutilizado y está esterilizado. Y pues al igual que estos vasos, el show, el show del 9 de diciembre en Corner Sport va a estar esterilizado por Danilo Buelna. El licenciado. El licenciado Fuentes. George Aguilera. El teacher. Y el teacher. Así, alineación estelar. Dream Team, diría yo. Muy, muy bien. Pues esterilizados, yo creo que yo sí estoy esterilizado, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Me cortaron el... Se puede decir que soy estéril, ¿no? Bueno, entonces ahora le vamos... Ya no le vamos a decir el George, le vamos a decir el Sacarina, ¿verdad? Porque solamente es dulza, pero no en panza. Exactamente. O me pueden decir el 9 de diciembre, Corner Sport. Oh. Sus balas son de salva, pero sus chistes son de muerte, mi gente. Ay, 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 ay. 9 de diciembre. O le pueden decir Jorge también. O sea, como guste, como guste usted. Pues bueno, vamos empezando con estas noticias. La noticia más fuerte esta semana fue que en el Phil de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante a nivel Latinoamérica del libro, fue un momento cúspide en el cual su presidente favorito, Enrique Peña Nieto, dijo las maravillosas palabras, la Biblia. Cuando alguien le hizo una pregunta acerca de cuáles eran los tres libros que había marcado su vida. Y pero claramente ahí fue cuando todos dijimos, no mames que ese cabrón es el presidente. Presidente. Bueno, va a ser el presidente. Yo me acuerdo que era el trono del águila, el trono del águila, la antítesis después de ese libro, y la Biblia. Regla de tres, regla de tres, regla de tres, regla de tres, básica, básica. Muy santo no era mi compa. O sea, el vato pudo haber dicho. Lo que pasa es que el güey quiso agarrar la Biblia como la vieja confiable, ¿verdad? De aquí soy. Y tenga compa, a ver, ¿y cuáles? ¿Cuántos libros hay en la Biblia, no? Y hubiera dicho. Libro de joven, libro de no sé. Pero nomás el apocalipsis, por eso nos va a hacer un desvergue, ¿no? En estos seis años, güey. Exacto. El vato pudo haber dicho, el señor de las anillos. Y ya. Te quitas de pedos. Y te quitas de pedos, pero el vato no dijo, a ver con cuál me veo más intelectual. Así cierto, no soy intelectual. Pero mi tía le valió madre, dijo, me importa madre lo que haya leído o no haya leído. Mira esos ojos. Ese peinado. Exacto. Mira esa tarjeta historiana que nos está dando el PRI. Cinco minutos después se olvidó totalmente de que dijo la Biblia. Y yo no dudo que le haya pegado, ¿no? Una que otra señora. Ay, leyó la Biblia a mi hija, me queda que votar por él. Muy religioso el señor. ¿Viste? Él sí sabe de libros. Él sí sabe. Él leyó la Biblia. ¿Por qué no? A ver, ¿dónde estás tú? Él está ya de presidente. Si no la hubiera leído, Diosito no lo escogía de presidente. Él madrugó. Nuestro tatuani, nuestro tatuani. Y pues bueno, en esta gala, en esta edición de la Feria del Libro Internacional en Guadalajara, se presentaron nuevamente los presidentes menos, ¿cómo se llama? Menos Claudia Sheinbaum, Claudia Chambers. Menos Claudia porque dijo, yo la verdad no, pues no leo, ¿no? Lo que pasa es que la FIL la vinculan mucho con el sector fifí. Ah, ok. Entonces, como ella no es fifí. Ella es morena. Ella es morena. No quiso ir. Supuestamente. Pero no está preparada, ¿no? O sea, es científica y no sé qué. Sí, no sé qué tan cierto sea, pero supuestamente tiene un premio Nobel o algo así. Ay, a ver, es cierto. ¿Tiene un premio Nobel Claudia Sheinbaum? Algo así. Sí, sí, en conjunto con. Sí. Con otros investigadores. No sé qué tan cierto sea, pero. Pues hubiera sido su oportunidad de presumir. ¿Quién sabe si habrá leído la Biblia o no? Pero. Sí, de sacar tierrita así de que. Aunque la ruca es judía. ¿Es judía? Sí. Sí, sí. Tiene a veces judía. Pues el mismo apellido lo dice Sheinbaum. 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 Sheinbaum es su madre, la Feria Internacional del Libro. También va que va. Es Claudia. Es Claudia. Hashtag. Hashtag. Hashtag es Claudia. Ay, no. No sé cuál es la decisión de por qué no haya querido ir. Sin embargo, pues nuestros demás candidatos, pero bueno, actualmente nos dimos cuenta de que pues ya no son nuestros candidatos completamente, decidieron ir y de la misma manera en la cual el presidente Enrique Peña Nieto quedó en ridículo, va a Samuel Graciela y dice mal el nombre del libro de los tres fundadores de Estados Unidos. Ahí está. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Digo, pues al chiste no todos somos presidentes. ¿Quién sabe si aquí se aplique esa máxima de que para ser presidente tienes que ser un pendejo? ¿No? Entonces, por eso no sabe nada. Pues aquí le hemos aplicado ya un par de veces. Varias veces. No ha tenido falla, ¿eh? Oye, pero sí es una táctica que ha utilizado por decir, este, Andrés Manuel en una ocasión que lo invitaron a un debate o algo que les hacía el broso, que eran preguntas básicas de este conocimiento público. General. General. Cultura general. Cultura general. Y el vato dijo, no voy. Eh, creo que el, el, fue cuando ganó este, ¿cómo se llama el presidente? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Felipe Calderón. Salud. Salud. Salud, sí. Salud, sí. ¿Qué es lo que quiere el seguro social? Y él sí contestó acá, chido. Y eran preguntas básicas así de que. ¿Cuánto vale el kilo de tortillas? Sí, y este me dijo, no, ni nada, no voy, güey, me quieres. Chamaquear. Chamaquear. Y yo creo que aplicó la misma idea. Me quiero. Me quiero. Te van a preguntar. Chamaquear qué libro y vas a ver. Me quieres chamaquear. Sí, sí, sí. Y Claudia y Chaimba van antes, top tres libros que debes leer antes de devolir cuarenta, ¿no? Así un catálogo en POC. Y cambia la pregunta, ¿no? Los tres libros eran, pregúntame los tres libros, ya los traigo estudiado. Me vas a preguntar, no me vas a preguntar. ¿Y qué le contestó? Nueve de diciembre. Corner Sports. Exactamente. Nueve de la noche. Gran libro, gran libro si me preguntan. Pero bueno, podemos proceder a la noticia que ahora sí se llevó la estelaridad en esta saga. A propósito del libro, ¿no? Fue que Xochitl, soy panista la neta, yo sí le voy, le voy a Xochitl, este escribió un libro que se llama Soy cabrona y media. Chingate esa, güey. O sea, dices tú. No, paso. No. Güey. No, gracias. Es fan de tú en Half Men, por ejemplo. Sí. No, la neta, está muy bueno el título, ¿no? Soy cabrona y media. Sí. Sí. Ahí habla de las gelatinas. Se le nota. Las gelatinas de sus estudios. La bronca va a ser que dé la receta de las jalatinas esas. Jalatinas. Eran espaciales, ¿no? Y media. Sí. Fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Ah, traen como clavo ahí adentro, güey. No, era una hierbita especial ahí. Fíjate que así le pasó a un conocido, güey, que tenía un chingo de lana y le preguntaron, oye, güey, pues, ¿cómo hiciste tú tanta lana? No, pues, yo era bolero, güey. Jalaba día y noche, pero día y noche, hijo de su finche man. Y luego, no, pues, ya me hice más feria y compré otro cajón de bolear y contraté otro güey y ya me dio más lana y otro cajón de bolear y ya tenía una flotilla de veinte cabrones con su respectivo cajón de bolear, güey, ¿y a poco hiciste así toda tu lana? No, güey, se me murió una tía puta allá en Washington y me dejó toda la lana. Algo así le pasó a su ocho, ¿no? Que vendía tantas galatinas y de repente se hizo millonaria. Lo chistoso de esto es que tuvo que leer el título de su libro cuando le preguntaron cómo se llamaba. Sí, 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 no, o sea, ya había escrito el libro, ya le había puesto el título y le preguntaron, ¿cómo se llama tu libro? Este, ah, sí, soy cabrona y media. Ah, es que es y media, hubiera sido doblemente cabrona si se acuerda. Exactamente. Sí, se olvidó. Antes no dijo, ¿cómo se llama tu libro? Editorial Patria. La Biblia. No, no, la verdad es que pues no quedó bien parada ahora sí, ¿no? No, y es que con los políticos hay para dar y repartir, señores. No, yo creo que este pues es el némesis de estos vatos, ¿no? Las preguntas incómodas que en realidad serían preguntas normales si supiera la respuesta, pero. Exacto. Se supone que sabes la respuesta de tu libro, mamón, ¿no? Eso sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu libro? Ah, sí, la mínima. Sí, sí, sí. Es que hubiera salido con la, no traigo ese dato ahorita, güey. Yo sí estoy pensando, yo sí estoy pensando en, en, en escribir un libro que se llame nueve de diciembre en el Corner Sport. Nombrarse. Yo lo leería el nueve de diciembre en el Corner Sport. Podría colaborar con algo ahí también. No, yo, yo lo leería una hora antes, güey, para no perderme el show. Para no perderme. Sí, sí, sí. Para prepararme, ¿no? No como los presidentes. Y el diez de diciembre poder decir, ¿sabes qué hice? El nueve de diciembre. Nada, nada. Pues chingón para la señora de las queratinas. Sí. Sí. O si es cabrona, la neta. ¿Qué estará diciendo Marcelo Ebrard al enterarse de todas estas noticias? Es Claudia. Es Claudia. Es Claudia. Es Claudia. Y ya no es Samuel García. Ya no es Samuel García. Ya no es. Qué notición, eh. Ese vato era mi gallo, eh. Y déjenme, se las platico. Samuel García volvió a ser gobernador de Monterrey por tres días después de haber dejado de practicar. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Del cargo público. Exactamente. Bueno, se los resumo porque no alcanzo a leer ni verga. Samuel García había pedido permiso, ¿no? O sea, como para irse a la carrera presidencial. Y llevó así. Oiga. Este. Ay, un quiebrecillo, ¿no? Este. A una chancita, ¿sabes? Que tengo un pendiente que hacer. Dejé prendida la estufa en la casa. Y le ganó el pendiente. Y pues está en Monterrey, ¿no? Se tuvo que regresar. No, ese compa. Ya está muerto. Hizo todo el recorrido, hizo todo el recorrido que se tiene que hacer y de regreso para atrás los fielders. Senador, gobernador, pidió permiso, candidato presidencial, ya te la pelaste, te regresas. O sea, que sí, lo bajaron ya. Es oficial. Ayer amaneció Monterrey con dos gobernadores. ¿Lo bajaron o se bajó? No. Bueno. Lo bajaron. Se bajó porque lo bajaron. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Regresó y no podía ser gobernador. Le dijeron que tenía que tener como mínimo, no me acuerdo si cinco o seis meses de haber dejado un cargo público antes de ser presidente. Mira, tú tienes que tener el micrófono más cerca tu boca también. Más boca también. Un poquito. Más cerca de mi boca. Para eso están los audífonos, pero no quisiste ponértelo. Bueno, voy a acercarme más al micrófono de lo que Samuel se acercó a la presidencia. Pero bueno, ayer amanecieron con dos gobernadores porque el que estaba como interino, este, pues ya estaba ejerciendo porque Samuel se había ido. Y ayer a Samuel le dijeron, ¿sabes qué, papu? Este, tenías que dejar tantos meses, no alcanzas. Y valió madre y decidió dejar la carrera presidencial. Entonces ahorita, pues yo imagino que va a quedar establecido, ¿no? Que Samuel se regrese y el otro señor se vaya. Pero el chile era mi gallo, güey. Era como una mezcla entre el bronco. Eso no pinta bien por ningún lado, güey. Sí, se va a ofender el bronco. O sea. Claro que sí, güey. Era como una mezcla entre Peña Nieto. Peña Nieto. Sí. Andrés Manuel. Es como si juntabas el alcoholismo de Calderón, güey. Sí. Y si lo ponemos a vender gelatinas, cágate, güey. Bueno, pero van a ser gelatinas muy fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Exacto. Cuando querían que lloviera, ¿se acuerdan? Estas son mis escenas favoritas. Necesitamos una nube aquí. Eh, güey. Necesitamos una nube, güey. No sé cómo la vamos a hacer, güey. Pero aquí a Monterrey, güey, va a llover. Arriba rayados. Oye. No, güey, le van los tigres. Arriba tigres. Sí, güey. Y ya lleva hasta la muerte. Oye, pero ya cuenta el vato con la lana de Musk, ¿no? O sea, el vato la tira así de que, ¿quién trajo la, 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 la feria que va, la, la inversión de. El Elon. Del Elon Musk. Del Elon Musk. De la chinga. Pero realmente el vato dijo, sí, vamos a hacer algo, güey. Pero todavía no hay ni contrato, ni lana, ni nada. Apalabrado nomás. El vato ya la tira. Anda, qué chinga. Fui por él a su casa y me lo traje. Anda, si eso fuera, güey, yo a mí me apadrina el platanito, cabrón. Ay, cabrón. Pero no, no es ni de pedo, ¿cierto? Yo no se lo quiero apadrinar, eh. No, no, no. Oye, el platanito de cada quien. No creo que yo el platanito no hablo. Ni platanotes. No, no, no. Ni platanitos ni platanotes. No, no, ni brincos dieras, ni nada. No, no, no. No, no, no. O sea, apadrina el platanito y lo brincos dieras. No, 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 no. Nada va a resultar bien ahí. No, ahí nada sabroso. Pero si quieren apadrinarle el platanito al tiche, nos vemos este nueve de diciembre. En. En. Exactamente. Todo un dilema, ¿no? Con los presidentes, ya ni, o sea, de todo el drama que se hace, ya dices, güey, pues, ¿cuándo los voy a ver haciendo algo decente, no? No me había tocado que, bueno, no sé, o sea, peco de de ignorancia por mi edad, mi corta de edad, pero no, creo que nunca había habido una pre pre candidatura donde hicieran tanto el ridículo todos los presidentes. Bueno, los postulantes en este caso. Aparte es como que el el hecho de que ya tenemos las redes sociales, ¿no? Antes si hacían su cagadero como que no se enteraba uno tan en corto. Como que amanece uno suicidado tres balazos. Pero ahorita lo ves en tiempo real, ¿no? O sea, ahorita puedes ver todo el cagadero. A mí me hubiera gustado que ganara Samuel García por los memes, güey. Si con Peña Nieto tuvimos acá hasta la fecha memes vigentes, güey, como el del corazón de que ha hecho caca. Sí. Imagínate con Samuel García, güey. Así se, así se lo dejó la pinche gaviota, güey. He hecho caca. He hecho caca. Por eso le hace así, cabrón. Era un mojoncillo, todos pensamos que tenía un corazón, no, ni me acuerdo cómo le hizo, güey. Sí, sí, no, no, tenía, le faltó motricidad de chiquito, ¿no? Y de grande. Y de grande. Y ha sido chiquito. Sí, no mames. Sí, porque en una ocasión tiró el pastel. El pastel, güey. O sea, no, 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 no. Es que ya, ahora sí que para las precandidaturas o las candidaturas ya parecen un reality show, no se les hace. Exacto, como el reality show de los Juegos del Calamar que está disponible el nueve de diciembre en Cornersport. En Cornersport, sí, sí, sí. No, la verdad es que yo vi unos tres episodios del reality, pero dije, esta madre está. O sea, es muy basura, pero es al grado de basura de esa basura que te juntas para ver basura, ¿no? O sea, que dices, ah, Sharknado, siete sagas de Sharknado, me encanta Sharknado, güey. Pero no sé, no es mi tipo de, o sea, para desperdiciar mi vida, mi tiempo viendo el reality de los Juegos del Calamar, pues la verdad es que a mí no me parece, pero tengo entendido que hay gente que es muy fan y que ahorita hay pedos legales porque la gente se está lastimando en el reality de de los Juegos del Calamar. Pues yo creo que va a junto con pegado, güey, si le entras a esa chingadera basados en la en la serie, pues tienes que ir por todo, ¿no? Exactamente. O sea, no puedes decir, ay, me quebró una uña, voy a mandarlos, ¿no? A la chingada. Sí, pues previo debes de firmar ahí el contratito ahí de que si te caes a la verga y te mueres, es tu perro. Exacto. No los hago responsables. Es tu perro y tú lo bañas. ¿Cómo pasó con Samuel García? ¿Cómo pasó con Samuel García? O como pasó el nueve de diciembre en el Cornersport. Sí, me acuerdo. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. No, esperemos, tocó madera que nadie se parte a la madre. No, 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 ahí no, ahí rosa, ahí lleguen bien y ahí se ponen hasta la cola y ya. Sí. Esperamos cien muertos de la risa. Eso. Exacto. Que se partan, pero de la risa, pero de risa. La neta, sí les va a pasar, sí les va a pasar porque estamos preparados para darlo todo esta noche, el nueve de diciembre. En el Córnio de Calamar. En el Córnio. En el Córnemara. Con todo, con todo, ahí donde lo vendra, hay mucho. Sí, a passe al platanito porque va a pagar todo, el capítulo. En el córnio de diciembre. En el Córnio de Calamar. oye, pinches juegos de calamar, yo pensé que era secuela, wey, que curero creció un reality show si, yo también pensé, ah la segunda wey, vamos a verlo, pero no está tan chido porque igual, o sea parte de lo chido de la serie inicial, bueno la primera era que no sabías que juego seguía, wey que chingado sigue, wey y ya que entres a un programa donde ya sabes ya viste la pinche serie pues ya sabes que sigue, tienes que practicar lo de las canicas exacto, ya se vuelve como un minuto para ganar ya se vuelve como un minuto para ganar entrenos para ir exacto, me da un chingo de risa porque decían las noticias no, participantes se quejan de que la comida estaba muy culera y a veces era muy poca pasaron noches con mucho frío y había muchos incidentes la seguridad de los juegos era nula que verga, eso pasa aquí en Punto Oriente, wey mete la verga en Latinoamérica hay un chingo de frío cero cita la comida está para la verga debería de ser un puto reality aquí en las colonias culeras ¿cómo sobrevive una familia con 50 pesos? no como Samuel que dice hay familias que sobreviven con un sueldito de 50 mil ah pobrecitos wey imagínense así la serie de el ratón loco no salí muy mal el ratón loco sobrecines donde se cayó hubo una feria salió volando un carrito ¿a la madre aquí? sí, en Latinoamérica bueno en México en general no sé qué parte pues es que es parte del atractivo de esos juegos en México al menos que o sea estás viendo el juego y estás volteando a ver la tuerquita que se está saliendo wey y no la puedes agarrar porque estás girando es el mayor atractivo es por lo que paga sí wey o sea ahorita que hablábamos de política es como la línea 12 wey tú te subes un día y no sabes no sabes que va a suceder te subes al metro y sabes saludos es Claudia es Claudia es Claudia o sea Marcelito Marcelito sí tú te subes al metro con fe ¿no? sí ese es el verdadero terror wey ese y la casa de los espejos no hombre horrible está muy cabrón está muy cabrón ojalá y tengan más preparación los weyes que mueven los controles del metro que los weyes que mueven los juegos en las ferias o un pedo así o los weyes que mueven las elecciones sí sí en las ferias el wey que mueve el ratoncito es el mismo que mueve la rueda de la fortuna pero al mismo tiempo te deja ahí lo va y muere el otro wey pinche carito se está saliendo y gritándole al vato y no está porque anda acá en el otro el martillo y así todos los juegos es el mismo wey el mismo wey bueno y hablando tiene que ser chilango no oigan y hablando hacele alguna fila y le chingada hablando de juegos este tengo que hablar acerca de me tocó la noticia del juego del Kansas City Chiefs contra mis ¿qué opinamos del resultado? superpoderosos Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders que nos fue muy mal hijo de la chingada nos radiaron 14 a 0 y nos dieron hasta para llevar ese maldito Patrick Mahomes no 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 con todo dándole dándole pero hubo ahí una una ¿cómo se le llama? Patricio Mis Casas ¿no? ¿por qué? Patrick Mahomes Mahomes Eh Holmes nivel de inglés nivel de inglés aprobado aprobado por el teacher del tofu del tofu del tofu sí ya sé sí pues se viralizó una una fotografía donde un un niño presuntamente una persona un un niño es un niño es un niño es un niño que traía este un penacho de de apache y pintado de negro pero el compita se ve que está más blanco que que la leche que Seymour ¿no? se broncea con la luna el morrito sí 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 está ahí pintada la carita ahí de de dos colores y no precisamente como dualín sino que pues no sé la raza la empezó a hacer de pedo ya ves que ya en Estados Unidos toda esa cuestión del racismo está muy muy cabrón aquí aquí mira aquí este aceptamos a toda la raza color croqueta no hay pedo pero bueno allá sí la hacen más de jamón sí 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 ahorita ya hay que cuidarse de cualquier palabra así uno ya no puede hacer el saludo a mí me dio un chico de risa porque le cambiaron el nombre al panecito de bimbo al negrito se llama nito y no puedes decir cómo se llamaba antes chido no puedes decir juega el oso bimbo y te merguen y te la pinta bien bonito bien bonito sí no sé qué será ahora unos cinco años para acá empezó a hacer la gente muy sensible a ese pedo qué tan sensible no será que hicieron que varios equipos por ejemplo en la NFL cambiaran sus nombres por ejemplo los Washington eran los los Redskins y ahora ya son los Commanders neta sí 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 y este los Kansas City Chiefs no le han cambiado porque no según esto eso no es racismo pero van a ir sobre la misma niña eran como que los pilrojas los jefes los comanches los pieles negras ya no puedes decir eso ya tienes que decir nito pieles nitos pieles nitos pieles nitos pero perdón mi ignorancia Tiche pero yo también tenía entendido que hacer el arrodillamiento por parte de los jugadores era penalizado dentro de la NFL lo que pasa es que este era fue una cuestión que sacó este coreback que andaba con con los 49ers este Copernico 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 gran pensador no Copernico Colin Kaepernick que en lugar de de saludar a la bandera y cantar el himno tocándose el corazón el compa se arrodilló porque sentía que había mucho racismo y esa era una manera en la que él manifestaba manifestaba su inconformidad su inconformidad y luego ya se metió este el 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 cabeza el cabeza de mofeta el trompa y se armó el merequetengue a la fecha Colin Kaepernick está fuera de la NFL es en serio por eso es que el vato eligió bueno cuando el vato empezó a hacer eso todavía no estaba el Trump pero siguió en eso entró Trump a la presidencia y lo agarró trompadas lo agarró en cuanto vio y dijo es que el movimiento está siendo cada vez más grande ajá movió sus piezas y para afuera y todavía y a raíz de eso nadie le hizo segunda no si hubo algunos pero dijeron se me calman si me hable más mi jale este vecillo si yo si se fue lo que lo que Colin Kaepernick puede hacer es ir este 9 de diciembre al Corner Sport ahí si lo aceptamos que se arrodille y todo cuando quieran si 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 pueden patrocinar el platanito cuando guste el t-shirt le va a dar todo 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 aquí hay libre expresión si 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 pero que chistoso no la doble moral de que oye no puedes arrodillarte 5 segundos antes de un juego pero ustedes cambien su nombre porque se ve mal si 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 se ve mal oye no puedes arrodillarte para pero voy a poner un muro me vale mal la gente en ese caso también deben de cambiarle el nombre a la NBA que significa NBA NBA significa negros bien altos mitos mitos bien altos mitos bien altos mitos nitos bien bonitos nitos bien bonitos a mi pero ahora que lo pienso si si está bien ofensivo wey un panecito así wey con algo adentro del mismo color wey no mames y le pones toma wey te regalo un panecito ya ahorita no se podría hacer cosas como Memín Pingüín por ejemplo no se podría crear contenido del estilo porque sería muy trágico para la sociedad sin embargo Memín Pingüín era muy importante para la cultura pero me pregunto yo ahora pues quien nos va a representar si están quitándoles su espacio dentro de la comunidad pues ahora como van a representar esa falta de exponenciación tal vez creo que hasta Pepe Le Pulo el más blanco de aquí hablando acerca de lo quitaron es Claudia porque era una persona bueno una persona un personaje que a quien Pepe Le Pulo quien es ese era un dibujito ah bueno a para eso nos lo quitaron por negro no 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 por negro pero por su actitud de de acosador de acosador wey ah ok ok no pues si van para acosadores vamos hay varios pero digo antes eran los personajes no los hacían con ese y ahora les pones ese contexto y dices tú ah wey no si cierto si está pesado ese pedo pero si siguen en ese pues cancelando chingares que antes eran muy naturales como el grito homofóbico no el grito homofóbico el soccer wey eh correr es por nueve diciembre nueve diciembre aquí no es una ofensa bueno yo en lo personal no sé si los de no soy no soy las nuevas generaciones si se sientan ofendidos pero yo todavía le hablo a un camarada 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 y que onda joto y ya no se monetizó el video con eso ya valió no no es natural wey no entre compas wey que pasó claro claro considero que lo que pasa es que ahora le puede decir que pasó compañero de gustos sexuales diferentes a la gran mayoría al compañero oscurito le que pasó Nito ya ya no le puede decir acá Nito un paro wey Nito un paro Nito un paro sí 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 y es lo que hace que la comedia nazca no tienes que buscar la manera de poder abordar esas conversaciones efectivamente y es lo que va a ver usted este nueve diciembre en el Corner Sport este episodio no está patrocinado por el Corner Sport en lo absoluto ojalá el Corner Sport este nueve diciembre nos patrocine algo porque estaría chido la verdad y Nito también Bimbo aplícate wey patrocinanos y Claudia es Claudia es Claudia sí pero bueno así es la sociedad bueno y si Xochitl fuera tan cabrona y media patrocinaría el evento el nueve de diciembre en el Corner Sport algo así evento llamado de psicólogos y cosas peores volteando a ver el evento volteando a ver el flyer cabrones y medio de psicólogos profes y cosas peores donde van a estar el buen Danilo Huelna presente compa el George el Luis el licenciado y su servilleta su servilleta el teacher si me dejan salir del asilo hacemos huelga wey sí sí mientras no salga del anexo creo que se puede creo que se puede nos falta la última noticia the last one tin 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 quien se lo bien toque si yo presento Spotify Rapped un fenómeno que movió a mucha gente un fenómeno que todos compartieron a través de sus redes sociales Spotify Rapped si ustedes viven una burbuja no se preocupe los presidentes también Spotify Rapped es una recopilación que hace Spotify a todos sus usuarios donde les muestra su contenido más escuchado alrededor de este año cuántos minutos escucha si tienen vida social o no qué tanto cogen o no dependiendo en mi caso tuve a los Chili Peppers en primer puesto soy parte del punto cero cero uno por ciento de los usuarios que escuchan más a los Chili Peppers en todo el mundo lo cual es un orgullo para mí hay gente que le llegó un saludo así de que peso pluma gracias porque así habla el señor peso pluma no se le entiende nada o también así haciendo así a todo momento oye ¿cómo sería el saludo del Bad Bunny? a la guagua gracias bueno si tú eres del cero punto uno por ciento yo soy del cero cero punto uno uno por ciento porque yo escucho mucho a una banda australiana Voyager muy buena se las recomiendo si escúchenla es de de metal progresivo muy bueno metal progre ya o sea ya todo mundo es progre ahorita muy progresivo pero así haciendo chistes de negros t-shirts muy progre muy progre pero diciendo aquí ¿qué onda con esos pinches putas? oye entonces Spotify es como que el envuelto ¿sabes qué güey? de todo el año lo que escuchaste más fue esto exactamente hay gente que les salió porque te encanta Metallica pero es que ahí te salen hasta los gustos culposos mi segundo artista favorito fueron los buquis no pero recuerda pero recuerda que los buquis siempre van a estar en tu vida pero recuerda que este nueve de diciembre en con de sports sí sí porque ya lo dice el viejo y conocido de refrán como todo buenaco del cielo le caen los buquis exactamente no sé qué les ha salido a ustedes en su recopilación del año hay gente que no sabe qué es esto probablemente son ustedes dos yo creo que sí hay gente que les salió intocable yo me sorprendí mucho porque este me salieron acá ¿cómo se llama? Nathanel Cano me salieron este canciones Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza o sea si los escucho a mí se me sale eso mucho porque cuando me subo al carro que se sube me dije que voy por ahí a la escuela pues me pone esa rola entonces me doy cuenta que todas mis prácticas de odio son hacia ese tipo de cantantes y resulta que mi si yo vine a quedar como el artista más conocido fue el patito juano el patito juano me mama el patito juano mi mama es baby shark baby shark increíble roland no a mí me salieron esos güeyes los chili peppers yo si siento que me vino a dejar como estúpido o sea porque todo el año no predicas que te gusta un género y luego pinche spotify llega a darte en la mano es que son los gustos culposos yo siempre he dicho que son mis gustos culposos pero al parecer son mis gustos más grandes que los otros no yo mi rola es de scorpion si le xinga y lo en tu lista y si no ando en disney me salió compa vladi güey o sea yo casi no las escucho cariño león vamos entonces no le salió nadie así tirándoles un saludo por ahí a mí me salieron estos cuates del voyager hay que decir tiraron un saludo todavía vive si si no no están muy chavos los compas están muy chavos probablemente ya les dure poquito tengan poquito tiempo de vida los redhots imagínate los que les gustan no es que estos cuates estos chavos son son australianos pero son son muy jóvenes andan los 30 ay 12.000 chavos 57 60 no 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 si porque conforme vas teniendo no no ahí sería en este caso yo tengo la juventud acumulada pero a raudales todos los años se me quedaron dijo here's a high five from the teacher we'll see you at connor sports 9 of december 9 pm bullets on patito rosa patito rosa patito rosa patito rosa dot com no o sea que decían el saludo los voyageristas no pues daban las gracias por haberlos escuchado y que sigamos ahí en en contacto en contacto porque tú si estás muy chavo para el red hot pues si pero los red hot son red hot son red hot son red hot tú que escuchabas george y pues es todos los noventero wey todos los noventero nombres quiero nombres todos los noventero fue el mismo pues queremos nombres caló mamón caló si había era la época del rap wey el rap que se estaba iniciando Claudio Yard ah pues ese wey de caló salió ahora con este el de el de los ovnis como se llama mausán wey si mausán lo llevaron al senado al senado si yo estaba con él casi casi nomás lo llevaron para que diera fe y legalidad de que este señor se había visto un extraterrestre wey la cabra yo veo harto al cantante de caló de rap de los noventa vamos a tener que buscar a caló no sé si yo también la verdad me sentí un inculto completamente la rola del capitán o la taquiza escúchenla se la recomiendo gente grande premisa si si también pueden escuchar la de este nueve de diciembre en corner sport tremendo show que se va a dar muy buena vayan a escucharlo vayan a escuchar barrotas 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 esos joderes comedia si les caló no saber de que hablaban vayan este nueve de diciembre eso si les caló no que buena escaleta me meté también yo aquí en las noticias y pues bueno con eso cerramos el episodio de hoy donde los podemos seguir gente bueno mi este como me llamo como me llamo aquí yorcha haciendo un social 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 mi instagram bueno mientras jorge busca jorge reguilera 011 ok donde te pueden encontrar amigo donde van a estar dando show hoy última vez vamos a estar este en la chelería ahí en la ortizmena en frente de sunburns estamos ahí pues vamos a estar varios domingos dominguit si quieran ir a cenar a gusto hay buena botana buenos cafecitos este ahí para que nos acompañen hoy va a estar el teacher ahí con nosotros de de invitadaso este y pues va a poner muy bueno muy bueno excelente continuamos con el teacher promociones teacher si pues primero que nada invitarlos una vez más por si no se habían dado cuenta este 9 de diciembre en el corner exporta a las 9 de la noche ahí los esperamos donde donde podemos encontrar los boletos en patito rosa patito rosa que vendría siendo patito rosa patito rosa es una boletera que les evita el la mala experiencia de llegar y no puedes entrar ya está lleno ya se acabaron las entradas no tiene que ir usted por sus boletos físicos no ahí mismamente patito rosa le genera su código QR usted llega ahí está papá que rollo muy bien adelante puede pasar usted si y yo pues mis redes sociales estoy en tiktok como el teacher c u u de chihuahua la clave de aviones para chihuahua y este en instagram también estoy como como el teacher adelante ahí los espero excelente por último cerramos con los arrobas y los anuncios de licenciado fuentes aquí en cabina bueno que nada pues agradecer a dios y usted oye no te digan que licenciado parece jacobo sabludowsky en sus buenos tiempos con esos con esos licenciado sabludowsky licenciado sabludowsky nomás falta el teléfono de ese tiempo ¿no? el teléfono el teléfono entero ¿cómo hablaba sabludowsky? ¿cómo hablaba sabludowsky? güey no saben quién escaló güey no saben quiénes no van a saber jacobo sabludowsky ya sé no eso pasa cuando invitas a gente de otra generación a mí desde ¿cómo se llamaba? desde López Dóriga ya no sé quién presenta nada fíjate si López Dóriga es grande güey ya de edad güey vamos a ver como está la noticia jacobo 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 es todo lo que suba es todo lo que suba jacobo y los esperamos este 9 de diciembre por si no sabían en el Corner Sport en el Hub en el Hub en el Hub que ahora es la casa de la comedia House of Comedy vamos a estar teniendo hoy un showsote y nosotros cuatro más o menos que unas dos horas y medio creo que se van a aventar a la mano a lo mejor tres cuatro cuatro si se aloca el George no tengo tanto material 4 si bailan el T-shirt y el George este ahí los esperamos, muy buena botana muy buena zona, no hace frío, chingo escaleras eso sí, pero lo va a valer para que caliente usted se le va a pasar increíble, yo voy a estar su anfitrión ese día, y pues nada, muchísimo gusto un Zabludovski a toda la gente que vio este episodio, nos vemos en las semanas siguientes este es el último variendo la semana del año, entonces disfruten ahí todo el contenido que hay aquí en el canal, vayan a darle amor a estos individuos que la verdad se la van a rifar este 9 de diciembre en el Hub del Colorsport y una disculpa a todos los nitos panistas, morenistas que no conocen a este show es show, es show ustedes saben, ustedes saben, es show es show bye